Bueno, bosqueteros, os sigo contando. Kilómetro 27,700. Llevamos 935, me marca aquí. Hemos hecho la bajada guapa, guapa. Y aquí hay un tramito que pica un poquito para arriba de carretera. Estaremos ya a punto de llegar. Así que... De momento salimos. Venga, bosqueteros. ¡A por allá! Bueno, para mí que aquí se acaba la carretera. La carretera izquierda, kilómetro 26. Te estoy grabando yo a ti también. Venga. Me he calentado, ya me he calentado y pasa lo que pasa. ¡Mira! ¡Aca lo hago aquí que pasa lo que pasa! ¡Bua! 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 ¡Bua, bíatelewha! ¡Bua, bíatelewha! ¡Bua! ¡Bua, bíatelewha! y me cae un y me cae un y me cae un este trabajo guapo venga a salir que os estoy grabando que buena que buena tu ay va casi me ha quedado la cadena me he echado una puta mira espera joder tengo que escapar pero por nada hay que marchar que se me escapan esperadme esperadme que me he quedado solito un poco esto es como el rally no traccionas adelante mas cabrona no 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 y Cuidado ahí 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 Cuidado ahí